En Riosucio, Caldas, el teléfono celular se convirtió en el mejor aliado del caficultor. ¿Por qué no utilizamos el servicio de Banca Móvil y averiguamos el precio del café? A ver si tiene buen precio, mejor que ayer. Listo, listo, vamos a enviarlo a Banca Móvil. Yo voy consultando por aquí también entonces. Uy, no, mira qué buen precio, Didier. A través del celular, los caficultores pueden realizar operaciones con el dinero depositado en su cédula cafetera inteligente. También pueden efectuar pagos, consultar el precio del café, su saldo y los últimos abonos en la tarjeta sin desplazarse del lugar donde se encuentran. Es una berraquera que yo desde mi celular pueda tener acceso y desde mi finca. Estando en mi finca pueda tener acceso al saldo de la cuenta que tengo en la cédula cafetera inteligente. Como ellos, miles de colombianos de todo el país podrán con el plan Vive Digital ser usuarios de los servicios financieros desde dispositivos móviles. Las TIC y la Banca Móvil realmente es un concepto más amplio, que es las TIC como medios de pago. Nosotros vamos a pasar de un mundo en el cual uno paga con billetes y con tarjetas de crédito a un mundo en el cual paga con medios electrónicos. Banca Móvil, una de las razones de Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Tecnología para cada colombiano.